1, 2, 1, 2, 3, 4 El viento sube tu cabello Uh, 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 me matan esos ojos bellos Uh, 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 uh Me gusta tu olor, que tú quieres el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita, ese labio rosito Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar, hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar, algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar, me pones mal Acelerando mis latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, cual he sido Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Micro, doji, rola, ochi Regresando solo y veo trossi Ya yo le disto la fuzzy Shampoo de coco, llame su galet Me vuelve la poeta el cargo hasta los pedales Yo quiero despertar, hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar, algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar, me pones mal Acelerando mis latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, cual he sido Es que me gusta todo de ti Por ti, por ti, por ti Es que me gusta todo de ti Por ti, por ti Es que me gusta todo de ti Y no quiero 하겠습니다 Solo después de fumar No tengo na' que buscar Ay, no, ya, 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 ya Sí Que me gusta todo de ti Ay, no quiero no river Ay, no, ya, yae Ay, no, ya, ya Ay, no, ya, ya Gracias por ver el video.